Si me siento joven, soy joven. No sé si funcione de ese modo. Si creo que funciona de ese modo, funciona de ese modo. No le encuentro fallas a su lógica. El siguiente episodio es una de esas razones de difícil explicación. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, se abre a considerar o reconsiderar su candidatura ante la presión de los demócratas. Los demócratas han trasladado al presidente de los Estados Unidos su preocupación por las perspectivas electorales. Barack Obama mismo también cree que Biden debe replantearse la búsqueda de la reelección. Ya le dije, en cualquier momento hasta la estatua se da vuelta. Sí, le dice Biden, replanteatelo. Pero Biden dijo que solo renunciará a la candidatura si los médicos le diagnostican una enfermedad que no le permita gobernar. Tres doritos después, Biden da positivo por Cavity y cancela su participación en un acto con latinos en Las Vegas. Los latinos en Las Vegas dijeron, ah, queríamos ver a Biden, bueno, no va a venir. La cuestión es que la Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos tiene síntomas leves y que seguirá trabajando pese a estar en cuarentena. Ah, porque está bien. Y que pasará su convalescencia en su casa de Delaware. Ah, ok. Esta es la situación hasta el momento y todo chido. Entre las herramientas que el equipo de Donald Trump, o sea, la oposición, o sea, el otro partido, o sea, los republicanos, ponen sobre la arena política, ahora se sumó la nieta de Trump. Trump, Kai Trump, ahora hace campaña por su abuelo, lo cual, digo, es que no va a hacer campaña por Biden, ¿no? Bueno, no, no, no. Pero, en la, sí, hay casos, hay casos, hay casos, hay casos de anticastristas, hijas de Castro y demás. Pero, bueno, en este caso se presentó en la convención y trató de demostrar una imagen de Trump que pocos conocemos. Vamos a ver. Es cariñoso y amoroso, dijo Kai Trump. No sé, con la nieta, todo chido, parece. Vio en casa cuando estábamos ahí en Mar-a-Lago, y yo digo, abuelito, abuelito, tengo un leve recuerdo de que es cariñoso y amoroso Donald Trump. Así que es como otra arista que no se ha regado mucho de Donald Trump. Siempre aparece así, asá, de esta manera, de la otra. Mentando madres, muy macho, muy fuerte, muy poderoso. Y lo de cariñoso y amoroso. Vio, a lo mejor le suma algún voto, por si queda alguno por sumar. Úrsula von der Leyen, reelecta por cinco años más. Ah, mire. Lo logró. Sí que sí. Luego de hacer así lobby, de ir por los pasillos de Bruselas, de aquí y acá, que yo quiero seguir aquí, bueno, sigue al frente de la Unión Europea, la alemana Úrsula von der Leyen, logró los votos necesarios. Y el Partido Comunista de China está muy activo, porque, bueno, está en esos momentos donde se reúnen los mil millones, quinientos mil partidarios del Partido Comunista Chino, y hacen todo su pedo. Y reclama más desarrollo tecnológico para incrementar el crecimiento económico, que se sintió últimamente así como un límite, en este último tiempo, como que llegó a su techo, y los chinos están como espantados. Dicen más, y para más, más desarrollo tecnológico. No sabemos qué más, o sea, China, los mismos chinos se miran y dicen, ¿qué hace? Otro TikTok, dicen. Claro. Menos pangolín y más TikTok, dicen ahí los del conclave del Partido Comunista, que emitió entre sus veredictos el rumbo del país cada la próxima década, se reúnen y dicen, bueno, en los próximos diez años vamos para acá. Sí. Van medianamente siempre para el mismo lado. Claro, claro. En este caso apoyando plenamente a Xi Jinping, que dijo, ah, si me apoyan tanto voy a empezar a tomar medidas. Una de las primeras decisiones que tomaron en el conclave fue echar, dejar sin efecto, a un alto cargo que estaba encargado del ejército del arsenal nuclear. Lo cual es bien pinche riesgoso, porque un vato sentido de eso, bueno, el que está a cargo del arsenal nuclear se va, bueno, dice, y así apaga la luz. Viene, me lo imagino al güey ese a cargo, me lo imagino así como con una especie de botoncito rojo que tiene, que lleva a todas partes, y dice, ¿qué, que me van a echar? ¿Qué me van a echar? ¿A la verga? Así que bueno, esa es la situación en la China. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima autocentésima trigésima emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, y estoy junto a mi amigo, el señor La Ardeja. Muchas gracias. ¿Qué tenemos del caso de Juana, detective? No me diga que va a regresar a ese caso. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pasó mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo cuando se trata de hacer justicia? Eh, bueno, casi cinco siglos, me parece mucho tiempo. El fantasma de Juana lo miraría desilusionado si no continuáramos con la investigación. Pero no somos Sherlock Holmes y Watson. Eso lo dice usted. Yo traigo mi pipa y mi lupa. Bueno, ahí vamos otra vez. Hablamos de Juana Grey, Juana I de Inglaterra, también conocida como Jane Grey o Lady Jane Grey. La famosa reina de los nueve días. Sí, su reinado fue inusualmente breve. Reina de Inglaterra e Irlanda desde el 10 de julio hasta hoy, 19 de julio, pero de 1553. Lady Jane tenía suficientes títulos para sentarse en el trono de Inglaterra. Bisnieta de Enrique VII, nieta de María Tudor, duquesa de Southfolk, sobrina segunda del rey Eduardo VI. La corte la conocía bien. Juana poseía una excelente educación y tenía la reputación de ser una de las jóvenes más cultas de su tiempo. En 1553, Juana contrajo matrimonio con Lord Giffle Dudley, el joven hijo del primer ministro del rey Eduardo, John Dudley, duque de Northumberland. Todo fue muy rápido. En junio del mismo año, el rey Eduardo VI redactó su testamento nombrando a Juana y a sus herederos como sucesores al trono. El ascenso meteórico de Juana en la corte tenía detractores y padrinos. La decisión del rey tenía más de una razón. Más allá de lo simpática que le resultaba la culta y elegante Lady Jane, su nombramiento fue en parte debido a que su mediohermana, María, era católica, mientras que Juana era una ferviente protestante y como tal apoyaría la continuidad de la reforma de la iglesia de Inglaterra. Tras la muerte de Eduardo VI, Juana fue proclamada reina el 10 de julio de 1553. Pero las internas políticas en el castillo no paraban ni para dormir. El apoyo a María empezó a crecer rápidamente y Juana fue abandonada a su suerte hasta por sus partidarios. Como en un juego de ajedrez de súbita definición, el consejo privado de la corte de Inglaterra cambió repentinamente de bando y el 19 de julio proclamó reina a María. Así Juana fue derrocada, pasando en nueve días de reina a prisionera en la Torre de Londres. Los que pudieron confundirse con el paisaje lo hicieron, pero su principal mentor, su suegro, el duque de Northumberland, no pudo y fue acusado de traición y ejecutado menos de un mes después. A Juana no le esperó un mejor destino, también fue acusada de alta traición. Inicialmente logró evitar ser ejecutada, pero las paranoias del poder empezaron a crecer y Juana empezó a ser vista como una amenaza a la corona. Bueno, un poco de paranoia y un poco de realidad. Sí, porque Henry Gray, duque de Salford, el padre de Juana, se involucró en la rebelión surgida por la oposición en protesta por los planes de la reina María de casarse con Felipe II de España. La reina María dijo, estos no me van a decir con quién casarme. Y lo primero que se pensó es ejecutar a Juana y a su esposo para poner en línea a la oposición. Entonces Lady J. Gray fue conducida a los exteriores de la Torre Verde, dentro del complejo de la Torre de Londres, para ser ejecutada. De acuerdo con la crónica del día de su ejecución, la joven Juana, la reina de los nueve días, pronunció el siguiente discurso desde el cadalso. He venido aquí para morir y por una ley estoy condenada justamente. Los actos de traición contra su alteza la reina fueron ilegales y accedí a aceptar el trono, pero nunca lo busqué o desee y por eso me lavo las manos en la inocencia. Ante Dios y ante ustedes, buenos cristianos, ruego que todos ustedes sean testigos de que yo muero como una verdadera mujer cristiana y espero sean salvados por la misericordia de Dios. Merezco este castigo por mis pecados y sin embargo doy gracias a Dios por su bondad que me ha dado tiempo para arrepentirme. Y ahora buenas personas, mientras estoy viva, les pido que me ayuden con sus oraciones. La crónica cuenta que hubo silencio, algunos rezos y la mujer que fue reina de Inglaterra por un poco más de una semana fue ejecutada. Aparentemente la misma política interna la fue llevando a lugares que ella nunca pretendió. La corte, la corona, el reinado y el cadalso. Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por la Universidad de la Conferencia de Espacio Cósmico. Él es el capitán, Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi? Bueno, tanto hablar de Inglaterra y de reinas, hoy es el cumpleaños de Brian May, guitarrista de Queen. Sí, excelso, guitarrista de Queen. Brian May, feliz cumpleaños. Y todos sus rulos. Sí, y todos sus rulos y todo su pelaje que está intacto pero blanco. Así todos sus rulos. Parece así un rey verdaderamente de algún país así, de alguna corona británica en este caso, claramente. Es más francés el corte de cabello, ¿no? De rey francés. Es más así como un Louis no sé cuánto. Bueno, siempre hay que tener una estética muy francesa. Es nada más un canal que nos divide, un pinche canal que nos divide. Y nos odiamos mutuamente, pero un pinche canal que nos divide. Bueno, ayer a los 57 años, el otro extremo, ¿no? En las noticias murió Siriaco Quesada, alias el pinche pitch de brujería, de la banda brujería, banda de metal muy querida, muy aclamada, muy pionera. Claro que sí. Y muy reconocida por la comunidad mexicana de un lado y del otro del río Bravo. Ajá. Así que, bueno, ha quedado en la historia del metal brujería, banda mexicana y el pinche pitch, como se le decía a Siriaco Quesada, se fue con 57 años. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y a la muda. Seguimos de esta, ¿cómo estás, guapa? Debo agradecerle al señor Don Maromas, hijo querido, por el honor de entregarme la llave de la ciudad de Telolvapan, Guerrero, eso me llena de orgullo. Qué bonito. Me dijeron que no debo hacer nada, lo cual me parece genial. No cerraría. Así que, no, de esta manera cerramos Telolvapan, el que estaba adentro, estaba adentro, el que está afuera, está afuera, ¿eh? Cuando quiera, yo vuelvo a venir. Es una forma de custodiar todo el pelo, ¿no? Claro, claro, claro. Bastante custodiado está todo el estado de Guerrero, pero bueno, agradezco el honor, porque sé que nace desde el corazón del pueblo de Telolvapan. Puntualmente del Maromas, pero bueno, en representación, en la nave María Tijuana es el gran representante. Un abrazo grande para el Maromas. El Calimán comentó algo muy curioso en Next, en Twitter, y es que a las parvadas de cuervos se les dice en inglés, Murder of Crowd. Algo así como banda criminal de cuervos sería. Sí que sí. Bueno, esto lo cuenta él, relacionado con que pueden ser animalitos carroñeros en caso de ser necesario, y andan como siempre cerca de la muerte, digamos. Ahí también su complicidad con la literatura de horror y demás, su estética ayuda muchísimo, ese porte, esa negritud, esa cuestión. Así que, Murder of Crowd, es como nombre de una banda también, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa así, media gótica, oscura y demás. Gracias al Calimán por ese dato. Dice, tengo más, más pájaros y más datos. Hay muchas parvadas de determinado tipo de pájaros que se llaman con nombres muy curiosos. Ah, qué chido. Oh, qué chido. Bueno, estaremos con la nueva sección, digo, en el programa de cómo se llama la parvada de, y así, gaviotas, cuervos y demás. Abrazo grande para el querido Calimán de Damas y Caballeros. Presentamos al técnico, acá recién ven ustedes, o Mico. Venga, mi conete. Sí, mi conete, es verdad, es verdad. He visto gente preocupada, sí, porque hablando de Soroche y de mal de altura, de los chavos que fueron ahí al Nevado del Ruiz, y que Colombia, en Colombia vamos a trepar el Nevado del Ruiz, mire, si estaría a cargo de todo este pedo, el Macai Rodonte, yo le digo a huevo, unas tres veces trepamos el Nevado del Ruiz. Pero bueno, él está a cargo de Bogotá, Biosonasa, así, de influencia, así que tranquilones, porque Soroche, Soroche, así. Pero me causó mucha gracia, o me llamó la atención un mensaje de Fanny La Alteña, que dice, cuando yo era niña, lógicamente viviendo en el Alto, La Paz, Bolivia, el Alto, o sea, no hay más arriba, raza. Bueno, me causaba mareos y dolor de cabeza cuando bajaba a La Paz. Es que es el cambio. Es el cambio, digo, el cambio de cantidad de oxígeno que a uno le ingresa en los pulmones y así. Entonces, muy acostumbrada al Alto, cuando bajaba a La Paz, me causaba mareos y dolor de cabeza. Por lo que mi mamá me decía que me hacía mal la bajura en lugar de altura. Entonces no tenía mal de altura, tenía mal de bajura. Así que sí. Y el Soroche sería como un anti-Soroche o algo así. Bueno, una cosa maravillosa. Damas y caballeros, faltan pocos días. No podemos hablar de días. ¿Qué prácticamente podemos hablar de días, banda? Bueno, en realidad no, faltan meses. Pero los meses están compuestos por días. Para el aterrizaje Colombia. Así que recuerden aterrizaje2024.com. Estamos vendiendo playeras, camisetas, camisas, remeras, polos, lo que... Como la quieran llevar. Como la quieran llevar. Y a medida que avanza el tiempo, según me han contado, es como la Wall Street esto. Ah, mire, mire. Aumenta, aumenta, va subiendo. Va subiendo de precios. Carísima, por cierto. Termina uno comprando el último día, cotizadas, pero... Nosotros lo avisamos. Sí, va a decir que son de oro. Si piensa comprarla, no espere el último momento porque va a estar más caro. Salvo que usted sea de esos que diga que mi dinero no vale. Yo quiero ser un don que a último momento en el mismo aeropuerto ahí la quiero comprar. Ah, el aeropuerto carísima. Uf, carísima. ¿Que es de oro? Sí, señor, le van a decir. Así que bueno, ya saben... Es mentira, no es de oro. Pero bueno, le va a pagar precio de oro. Y obviamente, todo lo que es dentro del aeropuerto es todo de oro, ya saben. Bueno, aterrizaje2024.com. La web, el 2024 es con números. Aterrizaje2024.com para todo lo que tiene que ver con el aterrizaje Colombia 2024. Y por supuesto, también cualquier consulta a SDQMSD. Las iniciales de este querido podcast programada radio. .col.gmail.com SDQMSD.col.gmail.com En el programa de hoy, tenemos una misión. Evitamos el colapso del siglo. Cortamos y pegamos una tesis. Y vemos al pájaro de pájaros. Viernes de dejar volar la imaginación. Pero haciéndole un seguimiento de control para que no se ilusione uno en vano. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable. Deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución. Inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría. Sistema amenazado. El sistema está amenazado. Sistema amenazado. Llega el Mico Miquel del Euskadi. ¿Cómo está Mico Miquel? A eso, amigos de la María Tijuana. Detengan todo. ¿Qué chingados está pasando? Y el sistema está amenazado. El sistema estuvo amenazado. El sistema ha ganado. Y el sistema ya en estos momentos está amenazado pero levemente. Claro. Bueno, la cuestión es que el Mico Miquel de Bilbao en el Euskadi dice, fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. ¿Cómo están en el programa de cumpleaños del señor Agartija? Sí. El programa 5823. Sí. Le dieron un mensaje de un desintegrado de Michoacán que tuvo que chambiar a las cero del día primero de enero del año 2000. Ah, sí. Y el sistema estuvo amenazado. Ese mensaje está dando vueltas por ahí. O sea, en el momento en que este hombre dijo, luego les voy a contar por qué fui el hombre más odiado de todo Michoacán y posiblemente de la República Mexicana y posiblemente del mundo. Bueno, ese mensaje ha llegado. Y alguna vez, a ver, quitaremos el velo sobre por qué ha ocurrido eso. Pero ahora tenemos a un sistema totalmente amenazado, como estuvo el sistema amenazado justamente el primero de enero del año 2000 o el 31 de diciembre del año 1999. ¿De qué sistema estamos hablando? De sistema, del sistema general. Bueno, por si acaso fallaban los ordenadores. Sí. Y los ordenadores tenían una presencia módica respecto a lo que es hoy la presencia de los ordenadores. Pero, sin embargo, podría hacer colapsar el mundo, el sistema, la situación. Sobre todo, y relacionado esto con lo financiero. Ajá. Pero también con algunas cuestiones automatizadas en factorías o empresas. Empresas, no empresas. Claro. Empresas de agua. Sí, sí, sí. Y demás cuestiones que podían generar un caos total. Bueno, y también comentaron que no pasó absolutamente nada. Bueno, lo que pasa es que Mico Miquel teníamos unas expectativas del carajo, podríamos decir. Sí, totalmente altas. Que explote todo. Había una fantasía, inclusive. El pelón y que quede todo expuesto. Totalmente. Las miserias humanas. Que ya bastante se exponen, pero de una manera más cruda. Lo que pasa es que también estaba la fantasía, Mico Miquel, y usted no nos dejará mentir, de que estaba toda esa tensión de la automatización de los escudos de misiles, los misiles, la bomba atómica, lo que tenía Rusia, lo que tiene Estados Unidos y lo que tiene China, y que en determinado momento algo iba a fallar, como un hackerman, pero involuntario, y todos los misiles iban a disparar al mismo tiempo, dándonos unos fuegos artificiales el 31 de diciembre de 1999, que no íbamos a poder olvidar en nuestras vidas. Y no olvidarles totalmente. Totalmente. Eso es lo que esperábamos. Así que también estaba eso, digo, como condimento de un sistema totalmente amenazado. Respecto a eso, dice el Mico Miquel, tengo que decirles que no pasó casi nada. Ah, casi nada. Y no pasó casi nada porque en los meses anteriores, en algún caso, se llevó a un año, inclusive, de preparativos para este pedo. Porque parecía que nadie había chambeado nada, que todos estaban así. Diciendo, bueno, no sé qué va a pasar. Cruzaditos de brazos frente a los computadores, diciendo, esto va a valer madres tremendamente. No, el Mico Miquel estaba... Cuando se pasa una prueba muy sencilla. Por supuesto. Muy sencilla. Cambiándole la fecha. Claro, bueno, y estuvimos como un año ahí cambiándole la fecha. Dicen, no pasa nada. Aparentemente no, y así sucesivamente. Bueno, Mico Miquel trabaja en telecomunicaciones, trabajaba ahí fervientemente en telecomunicaciones. Estaba en el centro de la escena, digamos. Y bueno, respecto a eso, se estuvo trabajando mucho, preparando los sistemas informáticos. No haciendo lo que dice el señor Lardín, de colocar la fecha a ver qué pasaba, sino preparando los sistemas informáticos para que no den el brincazo, ¿no? Claro, claro. De modo que muchos que almacenaban el año solo con dos números, pasarían a hacerlo de cuatro. Y si el sistema era binumérico en cuanto al año, venía ahí alguien y decía, este va a valer medio. Y sí, porque va a pasar del 99 al 0, 0. Claro, claro. Y la computadora lo miraba como diciendo, no me toque, señor. No, no, hay que intervenir aquí. Bueno, ya que en caso de no estar modificados esos sistemas, se pasaría del 99, 1999, al 0, 0, año 1900. Exacto. ¿Entiende lo que es esto? Sí. No se habían inventado un chingo de cosas, inclusive el mismo computador que estaba dando la fecha. Iban a desaparecer esas cosas. Entonces iba a implosionar o desaparecer directamente físicamente. Sí, físicamente. O sea, usted estaba en su computadora. Ajá. Póngale en Latin Chat. No me acuerdo en esa época cuál era la onda. Estaba, no sé. Tenía preparado Feliz Año Nuevo. Claro, para enviarlo. Y iba a enviar Enter, claro, a las 12 en punto. Y cuando estaba por aplicar Enter, usted quedaba sentado frente a un escritorio vacío. No más. Con algunas cosas, pero muy pocas, inclusive. Muy pocas, muy pocas. Sin escritorio. O sea, bueno, no, una mesa. Pero ese tipo de escritorio. No, ese tipo de escritorio, no, una mesa de roble totalmente así precámbrica. Olvídese, no sé, el gato también. El gato rejuvenecido. Cien años. Mil años, ¿qué le digo? No, cien años. Y a través también la luz eléctrica. Muy de fresas las cosas ahí. No sé, el vehículo que usted tenía aparcado. Como si los ladrones hubieran actuado. Así que, bueno, muchas cosas iban a desaparecer. Entonces, sobre todo, esto les tengo que contar yo, porque desde mi humildad también tuve que vivir mi propio Efecto 2000. El Efecto I2K del Mikomike. Sí que sí. Bueno, la cuestión es que, quien viera, no estaba pensando en esa especie de retroceso. Y hay muchos que nos... Muchos, muchos, muchos rejuvenecidos. Claro. Hasta qué punto, no sé, cada uno hará sus cálculos y se encontrarán en el año 2000 a determinada edad. Sí. Algunos, bueno, inexistentes, Efecto Ingeniero y demás cosas, ¿no? Bueno, fue en la empresa de un amigo mío que se dedicaba a la instalación de sistemas de calefacción con calderas de gas natural y que para la facturación... Aquí, o sea, las calderas todo chido, todo el sistema. El pedro, la facturación. La facturación. O sea, es un problema para el SAT esto, para, no sé, para la recaudación impositiva española, en este caso puntual. Bueno, utilizó un programa que lo había hecho a medida. Ajá. Mr. Calderas. Sí, que sí. Bueno, y en el que los años se apuntaban con los últimos números, los dos dígitos finales. Claro, claro. Bueno, le tuve que modificar el programa por completo durante cerca de nueve meses. Dedicaba las tardes de la semana. Es que tenía propio trabajo en aquel entonces. Y afortunadamente pudimos llegar a tiempo. Bien. Porque él me decía, ¿cómo vamos, Mico Miquel? No sé. Mira que es 29 de diciembre de 1999. No sé, no creo que llegue. Y yo, sí, me secaba la transpiración con un pañuelo. Lo intentaré, lo intentaré. Y le decía... Estoy trabajando. Estoy trabajando. No echa idea. El cable rojo o el cable azul. Sí. Y se acercaba el tiempo, ¿no? Bueno, la cuestión es que lo terminé a mediados de diciembre de 1999. No mames. Sí, qué sé. Y había pasado el cumpleaños del Pirata. Ajá. Y había pasado... Estábamos por el cumpleaños de Yafi, Yafi o Yafi. O sea, 15 de diciembre. Ajá. Y yo estaba ahí en la turbulencia. Y no solo se lo adapté para el efecto 2000. Porque ya que hice la chamba. O sea, él lo puede agarrar el efecto 3000. Póngale. Inclusive. Y todo bien. Ninguno de los que vamos a estar. Pero todo chido. Sí, sí, sí. O sea, hasta con Windows 95 le va a correr. Bueno, también se lo preparé para poder usar el euro. Bueno, su amigo... Ah, mire. Pero el euro, escúcheme, mi comí, que le estaba bastante retrasado el hombre. O sea, le facturaba en pelas, le facturaba en pesetas... Sí que sí. ...y se acercaba el efecto I2K. Estábamos trabajando contra reloj. Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente. Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los dragones dorados su intervención en este camino espacial. ¡Gracias, dragones dorados! El Mico Mique, el fenomenal, estupendo y fabuloso, nos dice... No, momento. Sí. Porque, justamente, la adaptación al euro tenía una razón de ser. Uno lo ve muy lejos en el tiempo. Ajá. Y, de hecho, 24 años es lejos en el tiempo, de hecho. Sí, claro, claro. Pero dice, no, en esa época ya faltaba muy poco para que la moneda única europea se... O sea, no era... Sí o sí. Era como el apagón analógico. Ajá. Bueno, era sí o sí. Pasar esa fecha ya... Mire, yo pensé que había sido antes. O sea, porque el euro es algo que, como moneda única, se viene paladeando desde hace muchísimo tiempo. Pero, bueno, la implementación era que todos los países perteneciendo al bloque euro tenían que pasarse al euro. Entonces, estaba la señora al mercado con sus pesetas que decía, hey, don Arturo, ¿me acepta las pesetas? Todavía sí, pero mire que estamos aquí, que si no son euros, no son euros, y así la chingada. Bueno, la cuestión es que en el año 2000, que bueno, el bloque euro, la verdad que un tino para las cosas. Pues dijo, ya que nos va a cargar la chingada, ya que va a ser un caos, que sea todo junto, que el caos sea total. Así que, bueno, le preparé el modo de facturación así para que facturen euros y a partir de ahora, año 2000, y que no tenga ningún problema. Esto que les he contado es solo un pequeño ejemplo. Una gota en el mar cantábrico de todo el trabajo que fue necesario realizar para que el primero de enero del año 2000, los sistemas informáticos no diesen ningún problema. Uno vaya a los cajeros automáticos del mundo y diga, está todo bien, el dinero sigue siendo nuestro, y todas esas cosas, ¿no? Imaginen, a grandes niveles, estamos hablando de un trabajador, de un pequeño sistema de facturación para que no colapse. De ahí en más, ustedes hagan grupos de 5 y debatan. Fue un trabajo que en muchos casos pasó completamente desapercibido, y por eso mucha gente tiene la impresión de que no había ningún motivo para alarmarse por el I2K y por el cambio de milenio. Y que en realidad, como ustedes dijeron, con la boca llena de ignorancia, al final no pasó nada. No pasó nada porque hubo miles y miles de micos en el mundo trabajando para que esto no ocurra. Muy bien. Bueno, me he quedado un mensaje mucho más largo de lo que yo suelo escribir. Espero sea disculpado. Eso es todo, un abrazo desde Bilbao en el Euskadi, el Mico Mico, el Mico Miquel, perdón. Estaba viendo al Mico Mico que al ser nombrado se quedó como meditativo, meditabundo y patitieso. Un abrazo para el Mico Miquel ahí en el Euskadi. Y a señoras y señores, al señor Itacate. ¿Cómo estás, señor Itacate? Bueno, desde la Toxic City, dice, ¿qué transacábulas? ¿Cómo les va? Espero que bien. Desde Mi Toxicidad le saluda el señor Itacate. Bueno, ahora que pasaron las elecciones y hartos compas fueron funcionarios de casilla y cumplieron con la democracia y todos quedaron más que satisfechos y orgullosos de haber cumplido con la cita con la patria, les traigo la fábula, digamos, de ex. Para finales del 2022, no estamos en el 2021, salió a los medios un caso de copia de una tesis, digamos que no sería una gran novedad, si no fuese que se trataba del trabajo final de un animalito muy importante de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, siempre surgen, cuando se verifican ciertas cuestiones de gente de mucho renombre, sobre todo en la política, alguien con intenciones claramente, a ver, de dañar, va a ver cómo fue todos los títulos que presentan esta gente. Y dice, pues sí, está todo pendejo, ¿cómo va a ser doctor en no sé qué, licenciado en no sé cuánto? Y lo que encuentran en esas situaciones es que, bueno, se fusilaron tesis, mandaron a otro a cursar. Yo le diría, fusilarse una tesis sería lo más leve, ¿no? Sí. Tenemos un chingo de títulos comprados, es B. Sí, directamente comprados, presencias de una vez, fue algo, estuvo presente una vez y luego, bueno. Doctorados sobre la mantequilla. Sí, claro, claro. Pero es un doctorado en Harvard. Pero es en Harvard. Claro, claro, claro. No recuerdo ahora puntualmente qué importante político peruano tenía un, no sé si un doctorado, pero era como un curso que había hecho en Harvard y era como el que dice el lagarto, no sé, un curso de coctelería en Harvard. Pero se lo puede llamar doctorado, ¿por qué no? Y el vato figuraba como que estudió en Harvard. Y en realidad estamos en una línea donde hay mentiras a medias o verdades no contadas del todo. Póngale. Estamos en un equilibrio fascinante, amigos, porque igual el mensaje aquí es, no, no, el vato es de Harvard, va a saber gobernar. Sí, sí, claro. Esa fantasía que nos ha sido impuesta y ha sido decisivamente. Bueno, pero llegamos a niveles donde justamente para acceder a determinados puestos tenemos que doctoriarnos o algo así. Y entonces aparece el fusilamiento de tesis. Una cosa que yo, señor Itacate, me parece que es muy novedosa y tiene que ver con internet. Digamos, por acceso más masivo. A lo mejor se fusilaban tesis en otros tiempos, se copiaban de libros, no sé, pero terminaban siendo, no sé, un poco, hasta con un poco más de dificultad. Ahora, el famoso cut and paste, hay tesis presentadas por grandes celebridades de la política internacional que son putos pinches cut and paste tremebundos. Y yo diría, nadie está exento a izquierda, a derecha, a centro, para donde vaya, a corte suprema, a corte no suprema, en política ejecutivo. Presidente, presidentas. Presidente, totalmente. Entonces, por aquí está el señor Itacate, que pertenece al mundo universitario, diciendo, bueno, aquí hay un animalito muy importante. La corte suprema de justicia de la corte se había fusilado algo. Y acá comienzan las aventuras de los animalitos copiones. Bueno, yo participé de una comisión en la Facultad de Ingeniería y para enero del 23, en una reunión silla con los colegas, les comenté. Bueno, también, hago paréntesis, también en el mundo de las universidades, también hay fusilamiento. Lo que pasa es que, al no estar expuestos políticamente, nadie, salvo que tenga interés de quedarse con una cátedra o algo, le va a ir a revolver la sopa al otro. Pero bueno, esto es porque, ¿por dónde le entro? ¿Cuál es el punto débil de este que me cae gordo? Vamos a investigarle hasta si tiene los calzones sucios. Así que debe haber un chingo, inclusive cuando tú, alumno, alumna, te esfuerzas de manera sublime para tu tesis, es muy bien que lo hagas. Piensa que hay un comité examinador que está a punto de fusilarte una idea o a punto de fusilarte algo de la historia. Pero bueno, es así, es el conocimiento por capas. La cuestión es que estábamos con todo esto y muy jijiji, jajaja. Y con los colegas les comenté yo, estaría bien ver qué software se usan en estos casos y aprender a usarlo. No sea que nos toque, lo veo complicado, pero, o sea, una forma de descubrir que la tesis que le entraban en su materia, en su área de conocimiento, estaba totalmente fusilada. Como si la pudiéramos poner sobre a contraluz y tomar un tono rojizo y decía, esto está a su lado y decir, esto ya se inventó. Así que bueno, en los siguientes seis meses, todo fue felicidad. Viaje a visitar a mi familia Entre Ríos, en Argentina, me dieron un puesto con una lanita extra, hasta que un día, zas, sale la noticia de un X animalito que se había copiado chingo en su tesis y con la casualidad que X egresó de mi facultad, la facultad de señorita Cate. Sí que sí. Entonces, sí, güey, es un feto ingeniero, valió madres. Estamos todos involucrados. Claro, claro. ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que la mesa examinadora no lo detectó? ¿Cómo feto ingeniero ahora está llegando a la presidencia? Bueno, no tanto, pero así el pedo. Entonces nos tocaría revisar el trabajo. Ajá. Bueno, y ver si es original o no, contrastar eso. Bueno, o chingo mil copias o qué pecs. Bueno, eso prendió todas mis alarmas y sí, me angustió un chingo. Pues acá, todo very much important, el animalito X en cuestión. Amigos, ya se imaginarán, de finales de septiembre a finales de octubre, nos encerraron a piedra y lodo en una huehuete hueco a revisar dicho trabajo. Y sí, con un chingo de similitudes y coincidencias, todos los colegas diciendo, esto es igual a... Ah, sí, mira, y checando, ¿no? Esto ya lo dijo, esto es parte del libro que fue un bestseller en la materia y así. Bueno, pero había un trabajo de collage, digamos, no era todo una fucilización completa así de... La verdad, demostrando una gran maestría en el manejo del control, no sé, del control más V, sin la cita correspondiente. Obvio. Una tesis hay que citar prácticamente, hay que citar más de lo que se escribe. Pero bueno, más allá de todo eso, estoy pensando ahora, señor Itacati, no sé cómo termina su mensaje o a dónde va el punto, más allá de la esclavitud a la que fue sometido con su colega para encontrar las similitudes y emparejamientos de esa tesis en cuestión, pero nada más un ejemplo de muchas. Digo, ahora con inteligencia artificial es otro pedo que ingresa al terreno y salta desde la tercera cuerda, como diciendo, aquí ya entramos en territorio desconocido, porque igualmente una de las tareas más... Inteligencia artificial que no deja de ser otra cosa que una enorme base de datos, ¿no? Sí, pero bueno, pero uno tiene como profesor o profesora que está corrigiendo, entra en modo sopor. Claro. Como diciendo, y luego de cinco párrafos que leíó, dice, pero puta, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué hice? Inteligencia artificial nos lleva por esos lugares. No, digo, en cuanto nosotros, más relacionados con imagen, sonido, de pronto, luego de un rato, a lo mejor dices, no, no, pero esto no es humano, no así una locución o una imagen que dice, ay, qué bonito, los árboles de tal color que luego se convierten en libélulas y que flotan sobre un lago de lava, y luego dices, ah, no, 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 pero se mamó. Bueno, en este caso, imagino con las tesis, también tú vienes leyendo, hay como un género, y el género nos tiende a llevar en andas, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ese tipo de género. Exacto. Entonces, blu, 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 en el quinto párrafo decimos, pura mamada, dijo este güey. Pura mamada que no va a ningún lado, qué pedo. Bueno, y así las cosas, en una de las tareas más sacrificadas que hay en cuanto a los profesores, profesoras y demás, que es la corrección, ¿no? Sí. Porque, sí, ese es un, sí. Bueno, un verdadero asquito el escrito, la verdad, cutanpez por todos lados, no puedo decir más, pero un porcentaje importante era original de otras fuentes, de las que, bueno, claro, detectamos y comprobamos, y que X no negó, pero tampoco se le pidió pagar. En fin, la parte punitiva ya no nos tocó a nosotros. Ah, ustedes eran los que, ustedes como el VAR. Sí. Es decir, hubo así, el árbitro, el juez, será el que dictamine si le quitaba el título, le quitaba el doctorado, le sacaba la licenciatura o le mandaba la chingada. Le perdonaron los pecados al animalito X, porque la política, por un lado te da, por el otro lado te quite, por el otro lado te da, te da, te da, te da. Depende del momento del poder que tenga, ¿no? Claro, totalmente. Y sigue paseándose por los verdes pastizales con nuestra, bueno, así, moraleja. Esta fábula de X nos deja esta bonita moraleja, Cábulas. Sí, amigos, si ustedes creen que hay la remota posibilidad de ser un animalito de interés público, citen, citen, citen y citen. No vayan a ser de que sus detractores electorales les hagan un panchito y los desintegrados, que orgullosamente son funcionarios del INE, se sientan defraudados porque no citaron como el niño elefante manda. Espero no antojarles a las focas mi relato canasta de abrazos tóxicos para todos el señor Itacate. Un abrazo para el señor Itacate. Qué pedo, ¿no? Sí. Es así. Señoras y señores, llega Diana, Arizona, Calimana. ¿Cómo está, Diana? Bueno, la teníamos con que todos habrán deducido qué fue lo que vio. Póngale. Dijo, ya sabemos lo que vio. Probablemente en la zona, ¿no? Sí, por la zona. Estábamos en el Nevado del Ruiz, 4200 metros sobre el nivel del mal. Y ahí en la zona volcánica colombiana detectamos un pájaro. Y todos dijeron, ah, pájaro, montañas, andes. Y hace, y hace. Un gran pájaro. La cuestión es que té de coca. O sea, le dijimos al Calimán, ¿vieron al pájaro de pájaros? Y el Calimán dijo, no, la verdad que no, seguimos buscando. Diana parece que para ella ya vio el pájaro de pájaros. No, todavía podemos esperar algo más. Sí, podemos esperar algo más, pero la verdad que es una figura difícil. Bueno, la cuestión es que té de coca para el Soroche, todo bien. La lluvia, la niebla, todo lo que ya les conté ayer. Y bueno, y el último día, antes de irnos, mire usted la casualidad. Bueno, quisimos hacer un último intento. Tuvimos suerte, subimos montañas y hasta fotos pudimos tomar del Nevado del Ruiz. Ni el frío congelante ni la lluvia impidieron que disfrutáramos de aquella vista. Pero eso no fue lo mejor. Por favor, en el trayecto de regreso, en medio del camino entre las montañas, nieblas y lunes, y nubes, perdón. Era lunes, lo que pasa es que sí. Claro, claro. Nieblas y nubes. Le digo al Calimán, mira allí, creo que hay un águila allá cerca en las antenas. Las montañas, los grandes montes y demás, hoy se utilizan mucho para colocar antenas de telecomunicaciones. Valga, la gente de Hermosillo no se sorprende por eso. Cerro más grande e icónico que hay ahí en Hermosillo. Al que subimos justamente con el Calimán. La Calimán está llena de antenas. Y bueno, son situaciones privilegiadas. Entonces, cerca de las antenas, no sé, él frenó el auto en el que veníamos, así frenó en mano, clavó, se bajó con sus binoculares que lleva siempre colgados en su pecho y sus poderes de pajarero. Porque también hay que ubicarlo, una vez se lo ubica, no en los binoculares, y cuando se ponen los binoculares, como que lo pierde, ¿no? Entonces, bueno, no, y sus poderes de pajarero, e identificó inmediatamente que se trataba, señoras y señores, para papapapapapapa, ¡un cóndor! Bueno, el cóndor es un pájaro. Magnánimo. Tan magnánimo, tan impresionante, con sus alas desplegadas. Y en este caso era así, no estaba paradito como en la bandera, así, tranquilón. En la bandera del Ecuador estoy hablando. Estamos en Colombia, pero bueno, es un pájaro tan representativo andino, que dentro de la cultura andina, totalmente. Bueno, fue increíble ese momento, como de película. No sé cómo describir la emoción que sentí, porque claro, también uno va pajareando. Pajareando, y un cóndor. Es como que en las reuniones de pajareadores, dice, no, yo vi este, yo vi un quetzal, yo vi un pájaro mítico. Avionetas. Yo en la India, yo vi avionetas, yo vi un cóndor. Claro. Yo vi un cóndor, y entonces, ah, se tenía que decir y se dijo, traigan la chocolate. Y entonces, bueno, se sintió como un regalo, ya que no lo buscábamos, no es muy fácil, no es un animal que tenga mucha, inclusive está en situación de conservación al cóndor andino. Por lo tanto, aquí la sorpresa, porque ustedes dirán, ah, bueno, es una pinche gaviota negra y grande. No, no, no está tan simple de ver un cóndor sobrevolando las alturas. Vuela muy alto, también es un pájaro que vuela muy alto, obvio, así en los Andes, qué pedo. Y bueno, se sintió como un regalo, como de película. Y yo lo miré al Calimán, y él me miró a mí, y el cóndor nos miró a ambos, y nosotros mirando el cóndor. Imagínense, hizo como un triángulo fabuloso. No lo buscamos, y él se nos mostró. Colombia es un país bellísimo, que nos regaló momentos inolvidables, y nunca vamos a olvidar que nos regaló un cóndor andino sobrevolando las montañas, en este caso el Nevado de Ruiz. Saludos con mucho cariño desde Hermosillo, Sonora, México. Diana, Arizona, la Calimana. Un beso grande para ella. Señoras y señores, y a Palomita 40 de Everett, Washington. ¿Cómo está? Caliente, Palomita. En realidad, Seattle, Washington. Sí. Y dice, ¡ay, qué mal! Qué mal, qué mal, puta madre. Y se lleva, puta madre, lleva la contrapalma de la mano a la frente, y dice, debía estar escuchando a la roñosa llegando al aeropuerto de Seattle, porque eso es lo que le pareció muy mal. Dice, me da cólera esos tipos de migraciones. A mí me pasó algo así también cuando vine de Europa, y me iba de los Estados Unidos, creo, creo, dice Palomita 40, no sabe ni dónde se fue. Palomita, épocas. Palomita, épocas. Épocas de Palomita. Rock and roll. Sí, no sé. Pero la cuestión es que me atendió alguien de migración. ¿Cómo vamos a hacer? Es imposible recordar. Es imposible. Comprendemos, Palomita. Pero bueno, casi. Me hacen perder el viaje de conexión. Ay, hijos de chingada. A tu madre, a los de migraciones, hijos de puta. Se enojó mucho, Palomita. Y porque te hacen perder un vuelo. No, no mames. No, y qué responsabilidad. Manitos hacia arriba. Ah, no es mi responsabilidad. Bueno, y a mí también me maman los pajaritos. Pero qué nivel, Palomita. Pro, o sea, o le maman que, por ejemplo, a la mañana en su ventana se posen dos petitrojos y canten algo. Yo le iba a comentar cuando dijeron del cóndor que había un video hace bastante de un departamento alto, nuevo, muy nuevo, porque ventanales muy amplios. Sí, mucho cristal. Y un cóndor que se acercaba y se posaba en esos ventanales y quedaba ahí tipo mirando para adentro como diciendo, qué pedo acá. Sí, no, impresionante. Un cóndor grande. Te cagas, güey, te cagas. No sé si era en Perú o en Bolivia, ese video que dice el señor La Artija, creo era en Perú. Ajá. Y aparecía así. Impresionante. Y aparecía el vato, el vato que a lo mejor tenía esa ruta como histórica y de pronto se levantó un edificio, pues se lo veía muy nuevo ese edificio y llegó como para el chisme, ¿no? Claro, pero me decía, qué onda, esto es para pájaros o no. Pero sí, o sea, si estás del otro lado del ventanal. Está todo bien. Está todo bien, lo filmas. Ahora, si estás tomando un traguito coqueto viendo la ontananza en el balcón ese y se te para al lado del cóndor. Te va a asustar un poco. Y vas a decir, bueno, valió verga, ya la chingada, cómo es el pedo. Sí, un animal imponente realmente. Y sí, ahora recuerdo el video que usted dice, señor La Artija. Señoras y señores, llega con ustedes Mueble o Algo de Zan Julián's Malta. ¿Cómo está Mueble o Algo? Mueble o Algo, personaje entrañable de la Casa de los Dibujos. Bueno, dice, a ver, ¿dónde estamos ubicados en Zan Julián's Malta? En un programa, lo hemos dicho, hay bolivianos en todas partes. Sí, claro. No recuerdo quién fue el autor de la frase, pero dijo, vas a encontrar bolivianos en todas partes, posiblemente de determinado lugar, posiblemente va a ser esto, posiblemente va a ser lo otro, posiblemente va a tener una tienda, etcétera, etcétera. Ahora, un lugar psicodélico, digamos, es San Julián's Malta, ni siquiera es la capital de Malta. Claro. Malta es una isla ubica más o menos al sur de Sicilia, ex colonia británica, invadida por todos porque, pues, está de paso y así que anduvo perteneciendo a la corona aragonesa, a Napoleón en determinado momento, a Grecia en algún punto, bueno, a todos los que andan por ahí, sí, como que se te cruza. Sí, sí. O sea, si vas de invasor para cualquier lado, dice, a ver, vengo a reclamar esta madre y de paso me voy a invadir Sicilia, y si vengo de Sicilia me voy a invadir, no sé, que la Galia, y está de paso. Así que, bueno, hoy es un país independiente de la corona británica desde 1964, la capital es La Valeta, pero San Julián's es parte de esa isla, es una de las ciudades, ¿no? Sí que sí. Bueno, y dice aquí el amigo Mueble o algo, hola nave, llevo escuchándolos hace un montón de tiempo, en realidad los escucho desde los primeros programas, recuerdo que era un niño preadolescente y ya los escuchaba en la radio, no sé de qué forma, pero los escuchaba y seguramente, obviamente, por aire, ¿no? No, pues, así por retransmisora. Bueno, y desde entonces no he parado así en el anonimato, pero en muchas ganas ya de salir del closet, por así decirlo, y bautizarme como mueble o algo. El motivo es de este mensaje es porque en realidad yo soy de Bolivia, de Potosí, Bolivia, pero he estado viajando un poco, mucho, pero solo por Latinoamérica, ahora decido emprender una nueva aventura, un nuevo viaje, pero ya un poco más lejos y un reto personal, tanto quiero aprender inglés, pero bueno, a la vez también quiero ganar más experiencia en mi área, que es la cocina. Soy cocinero y entonces esos son destinos, a ver, Malta, se los voy a decir sin ánimo de ninguna cuestión, es un destino fresísima, por cierto, es un lugar paradisíaco, maravilloso, a eso voy, hay hoteles de super lujo, hay cadenas de restaurantes de super lujo y hay gente trabajando en todas esas cocinas, es un lugar de mucha llegada también de cruceros, así que bueno, ahí estamos, señoras y señores, ustedes si van a algún restaurante de Malta, puntualmente de St. Julian's, digan, oh, está el boliviano en la cocina, a lo mejor le salen como cinco, es una posibilidad también, pero si no es nuestro amigo, el mueble o algo, que está ahí y dice, soy cocinero y aquí estoy en una nueva experiencia, nave, todo, es todo de momento, ya les estaré informando cuando esté por, por, nada más instalado aquí, saludos, dice, mueble o algo de St. Julian's, nos interesa saber cómo llegó ahí, por qué ese destino, cómo fueron las redes que fue tejiendo para llegar a ese punto, cómo se siente estar en la cocina, qué es cocina de qué, de restaurante, hotel, etcétera, etcétera, así que, ¿por qué digo todo esto? porque hay mucha gente que dice, es que no tengo nada interesante que contar, estoy todo el tiempo trabajando, no haciendo nada sorprendente, no pretendemos que haya gente que haga saltos ornamentales desde no sé dónde, nos interesan todas las historias, un abrazo Diego Pamueble o algo, que desde Potosí, desde los primeros programas se escuchaba y recién ahora se comunica, un abrazo grande hermano y muchos éxitos. Señoras y señores, iba con ustedes, Somero, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. ¿Cómo está, Homero? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Navecita, bella. Con campanita, Homero. Bueno, pues, estoy con campanita, me siento muy a gusto. Todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Ah, la madre, bueno, vamos entonces, vamos a ir a comprar Fadernay, vamos a ir a comprar cerveza, porque me agarro un poco corto, yo pensé que era un día sol, si vamos a estar todo el fin de semana. No, no, todo el fin de semana. Ah, no, todo el fin de semana con campanita, perfectamente, nosotros ya estamos listos para brindar. Claro que sí, güey, está toda la banda. Terminamos por Sandy Pony de Ciudad de México, por el Arcángel de Avellaneda de Santa Fe, por Carlos El Pedorro de Querétaro, por Luis Armando de León, Guanajuato, por Manolo El Rolo de Bogotá, por Moniqueux, por Dinamita Cabalera, por la Camilo de Hermosillo, por el Batman Paseño, por la Negrita de la Familia, por la Rebelde Sin Causa de Ola, Ola, Ola Barrilla, por el Canay de Querétaro, por Aron Crabioto. HAN 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 Y así nos vamos. Fue un bosque Un bosque Las Lucarias Es que esas fiestas Son relacionadas Justamente con los bosques Y con la tala De árboles sagrados En tiempos muy remotos De Roma De la Roma Antigua Se celebraban Entre el 19 Y el 21 de Julio Ajá Haciendo todas las transformaciones De los calendarios Claro Así que estamos En esas fiestas El nombre de estas fiestas Proviene de Lupus Que es bosque Sí Y tenía lugar En los bosques Que había Entre la vía Salaria Y el Tiber Salaria No de salario Ajá Pero Y el Tiber En memoria del asilo Que hallaron En aquellos En aquellos lugares Ajá Los antepasados Al retirarse Perseguidos Por los galos En el año 390 antes de Cristo Entonces en ese lugar Como que es un bosque Era Un bosque sagrado Al que los romanos Sobrevivientes De todo ese pedo Y sus predecesores Estaban muy agradecidos Tras haber sido Estos derrotados En la batalla Del río Ali Al día anterior Encontraron ahí Cobijo Los galos Los persiguieron Pero en el bosque No se metieron La celebración Se había perdido Prácticamente Por completo Y en tiempos De la república romana Se recuperó Y dijo a alguien Hay que celebrar esto Dijeron los senadores romanos Y se celebró Muchos años después En el 64 Después de Cristo Miren si ha pasado tiempo Un día exactamente Como hoy 19 de julio Llegaba el gran incendio De Roma Que casi consumió Roma por completo Así que bueno Un día importante Para Roma Trágico por un lado Y conmemorable Para el otro Por los bosques Y demás Damas y caballeros Nos estaremos reencontrando Entonces el día lunes Si que si güey Eso si si hay más poderosos Que nosotros Así lo desea Póngale por caso Irwin de Mesa Arizona Grande Irwin Feliz cumpleaños Un abrazo grande Carnalito Damas y caballeros Nada más que agregar Esto ha sido como siempre Un verdadero placer Nave Que buena onda Emanuel Obrón El autista Desde León Guanajuato Desde Dolores Hidalgo Ed Ferrell Manuel Pineda El Pepeche Amigo inseparable Carlos Ramone Rupita Márquez Tatilla Desde León Guanajuato Su copa El bicar El chiquimono La novia esposa Saludos Loro Suerdante Carla Primi De Santa Paranoia Y que viva la resistencia Porque la resistencia ¡Es linda! ¡Aaah! Esto fue En caso de que el mundo se desintegre